¡Hola! ¡Soy esto! ¡Estoy buscando Niveria Rafa! ¡Hombre! ¡Niveria Rafa! ¿Cómo te llaman? ¡Monito! ¡Oh! ¡No creen que no me voy a dar! ¡No creen que sí! ¡Pero no eres libre ya! ¡El chavo! ¡Bueno! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! ¡No teníamos problemas! ¡No nos creen que tráigamos! ¡Y no estás bien! ¡Pasí, pasé, pasé! ¡Pasí, pasé, pasé! ¡Pasí, pasé! ¡No hay necesidad! ¡Eh! ¡Que es mi mono, ¿vale? ¡Se va a hacer caballandre! ¡Oye, ya! ¡Ya! ¡Venga! ¡Joder, ven! ¡No hay necesidad! ¡Como tontos! ¡No lo hagan! ¡Vale, ya! ¡Roldán! ¡Joder! Venga, cántala, cántala. ¿Ya? Yo había llegado aquí con esto. Bueno, ya acaba la película, no, porque ya no se mueve. Pero despediró bien. Bueno. ¿Ya os despedí, guay? No, espérate. ¿Qué pasábamos? Pa' ti, tío. Pa' ti. ¿Nos lo ha regalado el Carrefour? ¡Nos lo ha regalado! El Centro Comercial. ¡Más grande! Oye, qué tal, tú eres hijo de puta, ¿eh? No eres hijo de puta, tu madre. Pues me acabamos de poner a la cama. ¿Por qué no somos hijos de puta? Pues si no estamos hecho nada malo, es un normal. No, que te meto. Es que soy súper hermosa, porque me estás aquí. Es que me vas a caer. ¡Ah, qué daño! Me está caer. Ya, que casi me saca un loco. Una pierrecita. Una pierrecita, sí. ¿Bueno, ya? No. Despedido, venga. Venga, vamos a caer. ¡Esto no es serio! Ah, que dañe la cabeza. Me quedo muy tonta de lo que estaba. ¡Adiós, Inés! ¡Felic! Y todo lleno de mierda, el mono. Se ha caído limpio. Ya, ya, ya. ¡Bueno, ya! Venga, le he pedido y decir adiós. Ya, no, todavía no. Me corté. ¿Qué te has clavado? ¿Ya? Me he clavado todas las piedras. Ah, el pelo. El nombre de la camina. Uy, no estoy enfocando. ¿Quieres salir tú ahora? Yo ya he salido. Y salen mis pies. Soy Olga, para que todo el mundo lo se... ¡Oh, qué voz de caminero, colega! Yo soy el moño. ¡Samu, te ponen los cuernos! ¡Qué guarra esos que eres! Mira, mira. ¿Esto a quién se los pones, Inés? ¿A tu moño? Oye, ¿qué ha ido? ¿Le ponen los cuernos a tu moño? No, le pongo los cuernos. ¿A tu castillo? No, no. A mi hombre. ¿A quién? ¿A qué hombre? ¡Pero a puta! ¡Que acaso se le da mal! Ya. Me acabo la... Agua de gatito de rey. Espera, espera, espera. No te muevas. Espera. Es de arriba. Es como la larga. Es de más de arriba. Ponte ahí abajo, besándome los pies. Bueno, ya. Venga, te hagas algo más. Pero venga, un mes de mortillo. Vale. ¿Nos pintamos la raya? ¡Ah! ¡Esto va para el YouTube! ¡No llegas al poder! Por favor. Escúchame. Que golpecilla. Me quedo tonta. O sea, que tienes algo ahí. Algo ahí. Que tenías una hoja. Y está. Tienes esto lleno de hoja. ¿No la vestirá al suelo? Bueno, ¿ya? No. Ya hay que venir. ¡Oh! ¡Qué frío! Oye, ¿por qué no? Ya hay que ir. Es mono. Es más preciso. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ay, sí! Que te puedes pasar a dar la alegría. ¡Ay, sí! ¡La repetición! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Sí, sí, sí. Ole. Ole. Bueno, la otra hora. En ese, ¿qué anda en ese? Eso. Como no voy a robar más. Que no tiene batería, que me han acabado estas. Ese pendiente de hambrea. ¡Anda mía! ¡Gafa Totero! Ese moño, diles. ¿Y por qué no me grabas a mí? ¡Pircín! ¡Ah, sí, piercing! Ese piercing. ¡El sequillo! ¡Mira el agujerillo! ¡Mira el agujerillo! ¡Mi lengua! ¡La lengua! Espera, se ve así. Mira mi culo. ¿Se ve? Sí, sí. ¡Dá grima! Verdad que no. ¿Las petitas? ¿Las petitas? No se ve. No sean putas guarras. Venga, vamos a repetirnos. No es para que no, ella. No es para que no, ella. No es para que no, ella. Es pendiente, cara. ¿Eh? Mafioso power. Mafioso. Sí. No. Mafioso. ¿No dice nada? Mmm. Venga, vamos a repetirnos. Espera, espera, que me pongo ahí para mí las gafas. Me partimos. ¿Y eso? 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 ¿Qué haces? Creo que me deja las gafas en casa. ¿No tienes otra? No. Quiero que no. ¿Y pinta? No, no, estúpida. ¿Me deja las gafas? Es que yo soy más fea. Venga, vamos a bailar. ¿Tiene que bailar? ¿Tiene que bailar? ¡La... ¡Macarena! ¡Qué guay! Dale a tu cuerpo a la herida, Macarena... que tu cuerpo para darle... Parece de es compás. Dale a tu cuerpo a la herida, Macarena. ¡Eh! ¡Macarena! ¡Ay! Dale a tu cuerpo a la herida, Macarena... que tu cuerpo para dar la herida, que se buena. Dale a tu cuerpo a la herida... ¡Qué vergüenza tía! como allá... ¡Eh, Macarena! ¡Por qué no se me quiten las papas aquí, yo! ¡Lalga tu cuerpo, Lidia, Macarena! ¡Eh, eh, eh, Macarena! ¡Ay, Lala tu cuerpo, Lidia, Macarena! ¡Una ronda ya, vamos! ¡Ya, ya! ¡Eh, eh, Macarena! ¡Ay, Macarena! ¡Macarena, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Que no! ¡Uy, uly, 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 uly! Por favor, vamos a grabar nuestro maravilloso parque, que este parque no lo hay, en cualquier sitio hola 7 minutos, casi nada no, venga, venga, venga deja mi espalda o el agazo, lo enseñé yo ya Andy tiene eso el de naranjo es el narancito oficina no, no, no? aaa, no, 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 no las protagonistas del video nos despedimos tú no, porque tienes la grabadora y no pintas un pimiento aquí ahi, 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 ahi ahi, ahi, me lo paso así y lo bajo yo el video, eso no sé conmigo, en mi cara pues yo no tengo ese, eh, si puedas siente que te subes que eres o sea, ¿de que quieres, pelea? vamos a pelear no, espera, tengo que dejar mi posto te voy a agarrar del moño y yo te voy a arrancar otra cosa venga follar, follar ay, mi culo que te tuja tu lateta pues ya ves tú, si ya me has visto más de una vez si me conozco tus sujetas vas a estar de memoria ¿quién? no yo me cuento a... hola ¿quién es? hola, no es ¿quién es? hola hola me llamo de Manuel ¿quién es Manuel ya los dos? el de los cortos ¡Manuel! ¿qué ha dicho? se me están subiendo las dos piernas oh oh espera vamos a buscar el padre ¿a las margaritas? bueno, ya veremos no, ¿qué hago ya? ajá saludo a Alejandro Alejandro ya no me hablas vamos a buscar a la gente ¿qué hiciste? ¿qué ha dicho? ¡tienen las gafas, tortillas! ¿están tortillas? ¡Hola! que guapa estás Inés Inés que guapa con cualquier cosa pero es que hoy está muy guapa mira que guapa está hoy de zapatos con postura sexy bueno vamos a dar en face claro y la bici olga coge mi bolso porfavos no está la cámara y todo el campo es tonto bueno pues lo pesea que no que no que me lo va a pasar y yo lo hago un vídeo bueno si dejáis de grabar joder alba y como lo estás viendo porque se te ha pasado ¿como? la tarjeta de memoria ¿y como es eso? ¿que es eso? la tarjeta de memoria de la cámara la metes en el móvil y se ve la foto de la cámara ¿lo pillas? ¿que es eso? no sé no sé eh Macarena mola aún más esa foto eh Andrea déjameme una gomita de esas para que? no lo quedan ya Ahora nos matamos en la tancita ¡Sí, me la hacéis! No, pero ya no, chica Vale, pero déjame una Ahora, ¿para qué? En el rabo Bueno, venga ya, a guardar, por Dios ¡Venga ya! Vamos, vamos a estar aquí Pero por aquí, ¿dónde vais? Ah, no, por ahí ¡Cidia! ¡Ha perdido su visibilidad! ¡Un aplauso! No, 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 espera, espera Desde el otro lado del ordenador, sujetame Desde el otro lado del ordenador, aplaude por Olga, que ha perdido su visibilidad ¡Aplaude, Silvia, aplaude! ¡Yo también, Roldán, aplaude! Es que hay dos Roldán aquí, así que... ¡Bueno, pues Alejandro, aplaude! Eso no lo habéis hecho sobre luego, ¿no? ¡Joder, qué plazo! ¡Ocho! ¡Doce! ¡Doce! ¡Está el tortillazo! ¡Eeeeh! Ahora están bien Ahora, ahora, mira, los perros están diciendo la misma Pues lo cortamos ¡Cuidado, ¿no? ¡Eeeeh! ¡Más tarde! ¡Vaya guarro en los perros, están ahí follando! ¿A quién más conozco? O sea, Lorena, que está por ahí corriendo al lado ¡Venga, mira, que contigo está... ¡Mira, ahí está, Lorena! ¡Aaaaaaah! ¡Venga, contigo se reembolso! ¡Olga, ha perdido la visibilidad! ¡Un aplauso! ¡Hola! 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 ¡Estamos ganando los... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! ¡Ay! ¡Tomillo, tronca! ¡Mira, mira, mira! ¡Grabá, grabá, grabá! ¡Ay! ¿De qué se ríe? Se cae y yo le empieza a reír y... ¡Me llaman, me llaman! ¿Dónde está ganando? ¡Ok, se ha empezado a llorar! ¿Ares la risa y todo? No, 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 no. Adiós. Despedido, venga. Despídete, Inés, que nos vamos ya, que si no, no se puede subir. Roldán, despídete. Adiós. Adiós.